Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al día. Karim Benzema ha sido declarado culpable en el caso Sexte, un año de prisión, suspendida y una multa de hasta 75.000 euros. Benzema ha sido declarado de esta manera culpable de complicidad en el intento de chantaje a su excompañero de la selección, Matthew Balbuena, condenado Karim a un año de prisión suspendida que tendría que cumplir en caso de reincidencia y, como decimos, a una multa de hasta 75.000 euros. Aquí la clave por parte de la sentencia es que se habla de una intervención deliberada por parte de Benzema para que el entonces futbolista de León, Matthew Balbuena, pagara para evitar que el vídeo fuera difundido. De igual manera, toca decir, y es importante, que va a haber alegaciones por parte de la defensa de Benzema. Así que estaremos pendientes de un caso que ya lleva cinco años, donde ya hay sentencia, pero donde parece que no está dicha la última palabra por parte de la defensa de nuestro delantero centro.